Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de Auditando mi PC y el siguiente paso que hice al encontrarme con los problemas que tenía fue actualizar el sistema operativo. Aquí en este tutorial os voy a enseñar cómo actualizarlo de un par de formas, de la forma automática que nos ofrece Windows Update o de la forma manual que es la que yo suelo utilizar y la que nos resolverá muchos problemas del sistema operativo. Pues nada, como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompáñame! Al ver que los problemas no desaparecían, decidí actualizar Windows. Me diréis, oye, pero es que Windows se utiliza automáticamente. Sí, pero yo en ciertas ocasiones, cuando ha de venir una actualización muy grande, que es como si volvieses a reinstalar Windows, me gusta tener el control total sobre dicha actualización, ya que en muchas ocasiones las primeras versiones de las nuevas actualizaciones vienen con fallas. Y como ya estaba teniendo algunos problemas, pues decidí desactivar las actualizaciones automáticas un mes antes, más o menos, de que se empezasen a actualizar automáticamente. Para el que quiera desactivar las actualizaciones automáticas de Windows Update, aunque no es una práctica muy saludable, hay ocasiones en que tienes un equipo que no es muy potente y las actualizaciones ralentizan mucho el funcionamiento del sistema operativo. Bueno, pues para los que tengáis estos problemas, saber que es una opción un poco arriesgada, el tenerlo desactivado durante mucho tiempo, pero por otro lado tendréis el control absoluto siempre sobre cada actualización, no tendréis ralentizaciones ni nada parecido. Bueno, para el que quiera hacerlo es muy sencillo. Pulsáis el botón Winky más R y escribís services.msc. Daís intro y se nos abriera esta ventana de los servicios locales. Vamos a la parte inferior, abajo del todo, y localizáis la que pone Windows Update. Pulsáis botón de la derecha, vamos a propiedades y empezar por pulsar el botón de detener, porque seguramente si no lo habéis desactivado estará en ejecución. Primero detenéis, luego dais a la palomita el tipo de inicio y ponéis deshabilitado. Dais a aceptar y aplicar. Y en el próximo reinicio tendréis las actualizaciones deshabilitadas. También he de deciros que no es necesario tener Windows Update deshabilitado para forzar las últimas actualizaciones, porque normalmente tardan un tiempo en completarse todas las actualizaciones a nivel mundial. Entonces, también podéis forzar la actualización siempre que tengáis actualizaciones pendientes. Para hacerlo de la forma tradicional, vais al inicio, os vais a configuración, os vais a actualización y seguridad, y en esta sección, donde pone Windows Update, aquí os podría pedir, ahora en este momento tengo dos actualizaciones pendientes. Bueno, pues yo ahora le diría y le daría reiniciar ahora. A vosotros no os aparece nada, pues le dais al botón de actualizar y automáticamente buscará las actualizaciones que haya pendientes. De todas formas, yo utilizo una herramienta que nos ofrece Microsoft Windows, es el asistente de actualización, que es esta página que veis aquí, que es donde también se puede utilizar otra herramienta para instalar Windows con un pendrive o con un DVD. Pero en la primera sección, podemos actualizar Windows con la herramienta que os digo, llamada asistente de actualización. En la descripción del vídeo os dejaré la dirección para que podáis acceder fácilmente. Simplemente es darle a actualizar ahora y nos descargará un archivo que es el asistente. Bien, ahora para que sepáis cómo funciona el asistente, me voy a trasladar a una máquina virtual y vamos a hacer la actualización en una máquina virtual que tiene una versión bastante antigua de Windows para que podáis ver los pasos como son. Es un asistente muy intuitivo. Una vez tengamos la descarga hecha, nos dirigimos al ejecutable que nos deja, que es este de aquí. Apretáis dos veces sobre él, le dais el control de cuentas de usuario, le dices que sí. Y ahora se nos abrirá una ventana en donde hará una búsqueda en busca de si tenemos alguna versión anterior a esta que estamos descargando ahora. Ahora está buscando las actualizaciones y aquí nos dice que tenemos una última versión. Lo que vamos a hacer es ir a actualizar ahora. Pulsamos y esperamos. Ahora aquí nos dirá si es compatible el equipo. Si ya tenéis instalado Windows, no os preocupéis porque si instalara lo aceptará todo correctamente. Dais a Siguiente. Y ahora empieza la descarga en sí de lo que es la nueva versión de Windows. Y aquí tendréis que esperar unos minutos. Ahora ya está finalizando la descarga. Como veis, está llegando casi al 100%. La descarga se ha efectuado. Ahora comprueba que todo esté correcto de la descarga. Ahora volverá. Ya está terminando la comprobación de la descarga. Y ahora ya empieza verdaderamente lo que es la actualización del nuevo sistema operativo. Va a iniciar ahora el proceso de actualización. Una vez se han descargado todos los componentes de la actualización, nos saldrá esta otra pantallita, en la que nos dice que se reiniciará en unos 30 minutos. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a reiniciar ahora. Esta sección de aquí. Y pulsáis. Esperaremos. Ahora empezarán a salir otras ventanitas, diciendo que está a punto de cerrar la sesión automáticamente. No hacéis nada. Dejáis que se reinicie. Y ya empieza el reinicio con la carga de toda la actualización. Ahora ya, desde este momento, no tenéis que hacer nada. Aprovecharé para que no se eternice esta parte del tutorial, pasarlo a cámara rápida. Pero aprovecharé para deciros que actualizarlo de forma manual va muy bien, porque evitaréis las ralentizaciones que se producen cuando se automatiza, tanto si estáis en funcionamiento como si no. En cambio, cuando lo actualizáis vosotros, podéis dedicar unas horas nada más a que haga la actualización el equipo. Lo dejáis desatendido, porque es una forma de desatender el proceso, porque ya veis que va funcionando solo. Solo tenéis que hacer dos o tres clics en ciertos momentos. Y a la vuelta de lo que tengáis que hacer, pues volvéis y os encontraréis con que ya tenéis actualizado el sistema operativo. Y lo que es más importante, es una actualización muy grande y es como si se reinstalase Google 2 de nuevo, con el beneficio de que muchos de los errores que se producían anteriormente, en la versión nueva, quedan subsanados. Y esto es lo que me pasó a mí. Una vez hice la instalación, me desaparecieron algunos problemas. Ahora ya está haciendo el último reinicio, para terminar de instalarlo todo. Esto ya muchos de vosotros, si habéis instalado Windows, ya sabéis cómo funciona. Nos hace el saludo, diciendo que tiene que tardar unos momentos para terminar de actualizarlo todo. Y ahora ya el siguiente paso va a ser darle unos permisos, ¿vale? Yo como soy una máquina virtual, pues lo voy a poner en mínimos. Son todas estas opciones que nos da. Y una vez estén completadas, pues ya tendremos el sistema operativo instalado y totalmente operativo, como podréis ver. Esto es Windows Edge, Microsoft Edge. Y ya está, cerráis el actualizador. En este punto, la actualización me resolvió ciertos problemas, como el del acceso a las carpetas, que se me accediera de forma rápida. Pero me siguió dando el mismo problema con los programas de edición, con el tema de permisos de seguridad. Bueno, si queréis saber cuál fue mi próximo paso, visitad el tutorial parte 3, que podréis encontrar también en el canal. Un saludo. Adiós. 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 Gracias.